Cancún, InfoCrom. El proyecto con el que se pretende recuperar la seguridad en Cancún, avanza en tiempo y forma y en este momento está por concluir la instalación de 90 postes para la colocación de cámaras de vigilancia en la zona hotelera, que incluso que podrían entrar en funcionamiento a partir del mes de diciembre, indicó el director de la Policía Turística, Carlos Bustos. Según dijo, desde hace unos meses comenzó la obra civil para la instalación de 90 cámaras de vigilancia de las 3.000 que se colocarán en toda la entidad. Asimismo dio a conocer que en un principio se espera que las cámaras operen mediante el centro de control, comando y cómputo, C4, de Cancún y sería hasta culminar la obra cuando las entreguen a la base correspondiente. El funcionario explicó que el desarrollo de la obra consta de la instalación de un poste de concreto, con una profundidad de más de 3 metros, y después se fijan las bases en los arcos de la entrada y salida del paseo turístico. Con este esquema se pretende tener un control total del boulevard Kukulcán y evitar actos delictivos en la misma, aseveró. Por otra parte el teniente coronel, Carlos Bustos, informó que como parte de los trabajos de seguridad, se realizan mapeos en diferentes puntos de la zona hotelera, el que incluye un recorrido en playas para ubicar e identificar a los vendedores de cada lugar, cuáles son los focos más conflictivos, y en qué lugares se podría dar la venta de cosas ilícitas. Para terminar, dijo que podría ser en el mes de diciembre, poco antes de que llegue la temporada alta de vacaciones, cuando se pondría en marcha todo ese programa de seguridad, el cual a decir del gobernador Carlos Joaquín implica una inversión superior a los 2 mil millones de pesos para todo el estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!